La vida me premió con tu amor Son risas que yo le di la espalda una vez más Creyendo ser el dueño de tu vida Pero un error siempre se tiene que dar Mil veces he perdido perdón Por no escucharte mi amor Eríte no fue mi intención Aunque me duele el alma Ya no quiero el remedio Aunque vivo y respiro Estoy moriendo por dentro Es inevitable sentir este dolor Aunque tú has sido yo Ni pasto en mi pasado Y nunca fui tan libre Como estando a tu lado Aunque me parte el aire Puede decirte adiós Puede decirte adiós No siempre ha sido nada fácil aceptar Pero tengo que arrancarte de mi piel No puedo continuar viviendo ya Con este amor que sé que nunca va a morir Mil veces pido perdón Por no escucharte mi amor Herirte no fue mi intención Aunque me duele el alma Ya no quiero el remedio Aunque vivo y respiro Estoy moriendo por dentro Hoy es inevitable Hoy es inevitable sentir este dolor Aunque me duele el amor Aunque tú has sido yo Aunque tú has sido todo el presente Puede decirte adiós 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 Oh, duele decirte adiós, duele decirte adiós, duele decirte adiós muy importante que les pido, no solamente a mis fans, sino a los fans de mis colegas que han participado tras varios años aquí con el Teletón, que sigan donando 5 dólares, 1 dólar, 10 dólares, hace una gran diferencia. Siempre funciona, y las piwinas, por favor, piwinas en Twitter, pónganse por favor a invitar gente y a mandar Twitters a los que no hayan donado, ¿verdad? Yo también les digo siempre a mis lucerinos que son como ejército, batalla, exactamente, que se pongan durísimo con los donativos, y yo sé que tú traes tu donativo. Por supuesto, ¿cómo no? No puedes fallar. Te voy a dar un encarguito para que te lo lleves, mira, para que lo lleves. Ah, muy bien, también queríamos comentar que en Texas, en San Antonio, están a punto de abrir un CRIT, así que todo Texas, pónganse muy activos y donen para que el CRIT se pueda finalizar, exacto, se pueda terminar de construir. Un saludo para todo Texas. Ese donativo que tú llevas y el encarguito chiquito que te di al banco en este momento te va a ayudar muchísimo. Eso es parte mía y mía. Tuya y mía, va. Ah, bueno. Todo lo combinamos. Me conviene porque él va a poner más, yo un poquito menos, pero así de a poquito a poquito se llena el barrio. Así es. Muchas gracias, Pibui. Muchas gracias. Y siguen donando. Gracias, chicos. Bendiciones para todos. Vamos contigo, don Francis. ¡Aplausos, Pibui! Claro que sí, pero vamos con la cuenta también. ¡Vamos, muchachos! Hasta las doce está abierto el banco. ¡Dice! ¡Vámonos arriba! ¡Con ánimo! ¡Vámonos arriba!